Hola, mi nombre es Trani Uriza, estudiante del tercer año de la carrera de kinesiología y fisiatría de la Facultad de Medicina, haciendo entrega del trabajo práctico de semiopatología kinésica quirúrgica. Presento a mi paciente con esta vista frontal. Empezando por el miembro inferior, observamos un descargue de peso correcto en los arcos internos y externos y posteriores de los pies. Con el apoyo del dedo gordo. Ascendiendo por el miembro inferior, podemos observar asimetría en la separación entre los maleolos y también así entre los gemelos. En los cóndilos, la separación entre ambos disminuye, dándonos como resultado unas rodillas en valvo. Esto hace que en la parte alta del muslo no haya espacio visible, estando estos en contacto. Las crestas ilíacas se corresponden, al igual que la alineación manurio-external, apófisis hispoide y pubis. Luego, si observamos el triángulo del talle, podemos deducir que el derecho es un tanto más acentuado. En la cabeza podemos observar, gracias a los lóbulos de las orejas, que el derecho está apenas descendido con respecto al izquierdo. En los hombros podemos ver un descenso del lado derecho, haciendo que el pliegue del codo derecho no se alinee con el izquierdo, provocando que la mano derecha esté por debajo de la izquierda. Pasando a la vista posterior, iniciando desde los pies, observamos alineación entre los calcaños y también su tendón. Luego pasamos a las líneas popliteas, las cuales se corresponden. Yendo hacia la pelvis, observamos las espinas ilíacas posteros superiores, que se encuentran simétricas. Subiendo a la cintura escapular, se observa las escápulas, siendo el ángulo inferior de la escápula derecha más ascendida y pronunciada que la izquierda, como también es más vistoso su borde medial. Haciéndonos ver el descenso del hombro derecho. Respecto a la línea de la plomada, podemos decir que los puntos de referencia escapan la línea media del cuerpo, notándose así sus desviaciones. En esta vista de perfil, observamos un buen apoyo en la articulación del tobillo. Subiendo hacia las articulaciones de la rodilla, se visualiza una leve hiperextensión o recurvato. Respecto a la horizontalidad de las espinas ilíacas, se puede decir que se corresponden. Se observa a las respectivas curvas de la columna, siendo esta la lordosis lumbar, que se encuentra representada, la sifosis dorsal, que no es tan pronunciada, y la lordosis cervical, que se encuentra representada. Luego, mirando la cabeza, podemos decir que no presenta retracciones, estando esta alineada. En estos videos, vamos a poder observar la marcha de la paciente desde una vista de frente, de espalda y de perfil. Gracias. 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 Gracias.